Olisa, pero es que yo no la toqué porque quería ¿Qué querés hacer vos, pues? Patricienta cuando uno no quiere Yo no la toqué porque quería ¿Qué? Te quiere tocar, vos Dejate que te toque Ya vio, entonces ¿qué piensas? ¿qué sentí yo? Pero es que yo no la toqué porque Ay, vaya, pero ahorita me voy a hacer que me caigo, espérense Hacelo y te agarrás de ahí No Eso no está bien, Patricio No está bien Usted está al lado de él, pero ayer no estaba así Pero mire, pero ya se iba a caer Pero o sea que si estaba al par de un hombre así, ¿le iba a hacer? Ah, no, qué puto ¿Ya hubiera agarrado el pantalón? Pues sí, el pantalón fue él Supuestamente no vio, es la cosa que se agarró Te va a agarrar, déjate que te toque, hombre Ah, o sea que no ¿Qué nene? Yo, el nene ¿Por qué? Porque soy niño ¿Quién nene aquí, tío? Yo Aquí nadie es niño ¿Yo? Yo sí No, no, todavía no tienen los 18 puestos Con que no tenga los 18 no significa que sea un nene Soy nene Yo soy un bebé Ay, bien ¿Van a preguntar a tu madre? ¿Y a la suya? ¿Y a la suya? ¿Y a la suya qué? ¿Y a la suya qué? ¿Ah? ¿Más no hay bebé? Ah, pero porque cuando me iba a cargar Ah, ya, 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 pretexto Vario Tus pretextos le sale sobrando Aquí dice la lista Pero ella quiere tocar Supuestamente no sale lista Estaba preguntando Sí, una vez también pregunté por ella Cuando hubieras amateria Ajá, de la casa de mi oficina ¿Y usted no estaba preguntando? Porque sí Nada, yo, mamá Te lo estaba preguntando Ah, pero ella fue a cerrar Te quiere tocar ¿A la suya? ¿Usted me manda? Ah, será chuchu, será chuchu No, hija Para que él sienta Pero es que ella no lo ha dicho porque Porque quería Va a botar Va a tener que estar acá Espérense Ay, Dios Ay, Dios Para que de veras hable ¿Por qué? Ay, 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 ay ¿Para se puede? No Ay, no se golpea De la arena Te va a tocar al fin Vas a ver No, si me dejo Ah, no se Si me dejo ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso quiere? ¿Eso quiere? ¿Para que sienta? Ahí sí ya le dieron ganas Ah, la alisa Ah, la alisa Ya tienes ganas Te está diciendo Va a quitar No es lo mismo Querer los dos Que es solo uno Pero es que ¿Te das cuenta? Es que allá Dígame si no es lo mismo No fue intencionalmente ¿Verdad que no es lo mismo? Se lo dije que no ¿Verdad que no es lo mismo? Nosotros ya se lo dijimos Que vamos más adentro De la cabina No, aquí nos vamos Ay, Dios No sea mentiroso ¿Y no ustedes se quisieron ir No No ¿Pues? ¿No? No ¿Pues? Como dice que iba a Misaela Por eso No Yo estaba primero arriba Porque yo sabía Que tenía que ir atrás Y este fue que ¿Usted es bien chismoso? ¿Qué es? Pues sí Pero les dije Que se le dieron para adentro Sí, pero ya No Métense para adentro Le dije yo ¿Va que no? Dice que No va Misaela estaba en la panagana ¿Por qué? ¿Por qué mira a don Elías? ¿Pues le tiene miedo? No, yo no tengo miedo a Elías Al tío fue No, pues es cierto Mejor le digo al tío No le tengo miedo a usted Entonces diga que no es cierto No es cierto Ya vio, ya vio ¿De qué? Ah, pero eso ya fue obligadamente Y él no quiso Pues viste que hubo que se fue a Misaela para ganar O sea que La Lisa persiguió a Misa No O Misa persiguió a La Lisa Él me persiguió a mí No, pues Él nomás solo se agarró Sí Yo nomás por no caerme Y ella sí me quería tirar ¿Y cómo la agarraste? Otra vez No, ya viste Pues Yo no vi No hombre, o sea Cuando yo les dije que la había hecho así Pero verdad que no es lo mismo que los dos quieran ¿A que es solo uno? Pero es que ya le dije que eso no fue Pero dígame fue Usted no me ha respondido No, no es igual Vaya bien, está bien Te va a terminar tocando No fue que yo quería tocarla Fue intencionalmente O sea yo hice así ve Mira, te sigue tocando Te sigue tocando No la toqué así Mira, mira, ahí quiere tocarte No, 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 no Vos también no seas chismoso ¿Y qué quieres? Sí, chismoso ¿Y qué quieres aquí? Por eso me lo traje con engaños hasta aquí Ah, o sea que aquí a votar ¿Qué venían? ¿Caspirol? ¿Mango? ¿Cómo se dice ese dión? ¿Abusarse del niño? ¿Lo quiere violar? ¡Niño, tío! Yo, el niño ¿Qué? ¿Vos? Ni de los ojos Usted no es niño Ni de la oreja Ya no es niño Un niño va a estar Con una mujer allá En el ¿Qué? No le puede decir niño Porque son de la misma edad Un niño va a estar allá Con una mujer en la montaña En cambio yo le digo niño Porque yo estoy más Misa Un niño va a estar Con una mujer en la montaña ¿Y no yo estaba con él? Usted estaba con él en la montaña ¿Vaise? ¿Vaise ya estuvieron entonces? Sí, se le borró ya la memoria Entonces ya estuvieron ¿Para qué se alegan por eso? Sí ¿Por qué él sienta? Porque ese día Hicimos los dos Ah, y ahorita no querías vos ¿Y qué? ¿Estás poniendo a llorar? No, ¿por qué voy a llorar? ¿Por qué? ¿No tiene miedo una mujer? No, porque si ya estuvo con vos Se enseña que no va No tenía miedo una mujer Ni que saber qué fuera Ni que comiera Bien, come ¿Y vos sí comas? O sea Sí comes Bueno, el de nada No te metas Shoot No, mejor no Mejor detengo Mis palabras ¿Qué me hace así? Nada Ay, no hombre Ni sabe Se quieren agarrar a la fuerza Quieren Ahorita sí es a la fuerza Quiere abusar del niño Ay, sí, a la fuerza Ahorita sí hablan Los dos hablan Como los dos son hombres Por eso Sí, porque ahí a la fuerza No, no es a la fuerza No, no, a la fuerza Bien Y ella también así fue Pero es que allá Mire pues ¡No! Vos también Aparte que allá viene Vos si no quieres que te toquen No toques Aparte hubiera sido allá Que yo hubiera venido Así como ya está Hace una hora Que me querían meter Y nada Y tiene ganas todavía Tiene ganas Tiene ganas Si quiere tocar Pero no fue así Va y mira Ahorita anda con ganas Pero ahorita no No, es que yo no ando con ganas Solo para que sienta Ah ¿Qué va a sentirlo? ¿Qué le hizo él? Nada malo Le agarró y lo apachurró Dice ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Nos hacemos qué? Yo no hice nada malo Que yo sepa Eso no fue nada malo Mira hasta su castirol carga ahí ¿Ves? Verlo engañado ¿Qué lo trae? No, estaba botando su castirol Y dice Se lo voy a traer Sí, supuestamente A botar eso Pero no era para eso ¿De verdad que se siente feo? Siente feo pues Ay, ya vio Entonces se sienta Pero es que yo allá No fue que yo Ya vio Bueno, no te dijo la verdad Sí, es cierto Se me voy a enojar Sí, es la verdad Mira, no saca su mano de ahí Mira No quiere que lo toques Pues no Tiene que cuidar Fácil Es que no se bañó Y dice Ajá, no se bañó Bien Bien Me toqué y me llame Ah, para la cara Yo me baño tres veces al día Ah, pobre ¿Quién puede que la estrecha Quieres experimentar? Igual que tiene que sacar El calzoncillo ¿De qué la va a ver? Pues sí ¿Y usted qué se ríe pues? No, me voy a ver A ver No, pero lo que le quiere hacer A mi sabe Que le quiere meter mano Pues no pudo No pudo, ve Ahí está De por gusto Hacen los mates Y si no puede Si él no se deja Pues no me voy a dejar ¿Cómo me voy a dejar Tocando? ¿Y avión? ¿Quién? Se deja el calzoncillo ¿Qué te reí vos? De tu Nada No, no era uno venido Y repite Si lo hubiera Ajá ¿Cómo no? ¿Yo lo puedo aprovechar ¿Y qué? No puedo Dice ¿De qué? Tocarte ¿Ah? ¿Y acá su casa ¿Me tocó a mí pues? No, cuando yo le toque Ahí sí ¿Inténtalo? No Es que yo no la toqué O sea Digamos No fui con aquellas ganas De querer meter Mi mano Es que me iba a ir Para atrás Cuando reboco el carro Ya te lo seguí Y mejor se hubiera caído Y no me hubiera tocado Pero si ya te tocó Pero si ya te tocó Bueno Muchas A ver ¿Qué hacen ustedes? Y vos no viste Otra opción más Que en medio De las piernas Es que es En un lugar seguro ¿Por qué? O sea Para agarrarse Las piernas De las piernas Pero de ahí No me agarró Ah Es que yo escuché Es que yo escuché Es que yo escuché ¿Por qué no te enfocas la cara Cuando haces eso? Yo la pierna la agarré La pierna Vaya ya viste Ay Ay Se va a caer Se va a ir Se va a ir Para que sienta Aunque sea eso Porque ya no te puede tocar Ya no te puede tocar Ay Mira Que hacen ustedes Muchachos Ya me voy Pues me voy Ahí mira Si se tocan O no Ahí Ahí ya es Usted Hay que caer También es por loca